La noche de anoche, muy noche, a nosotros nos llegó un... Gracias, por cierto, a T. Maléfica, que nos llegó una información sobre esto que ahora llega a nuestra redacción. Llegó información sobre la detención del actor y cantante Eleazar Gómez por presuntamente golpear e intentar estrangular a su novia de nombre Stephanie Solange Valenzuela Yabar, una cantante y compositora originaria de Perú. Todo parece indicar que vecinos escucharon los gritos de auxilio por parte de la mujer y llamaron a la policía a investigar. Investigando encontramos que en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México efectivamente existe una persona llamada José Eleazar Gómez Sánchez, de 34 años de edad, que fue puesta a disposición del Ministerio Público. Esto sucedió desde las 4 de la tarde. Esta persona de Twitter que ve de primera mano y que nos tomó en cuenta, él fue testigo, él estaba ahí, esta persona que nos escribió, él estaba ahí, ve que desde las 4 llegó, hubo mucho movimiento, le llamó la atención, confirmaron que se trataba de un hombre con ese nombre, con esa edad, con esa circunstancia y ya más noche, a las 12 de la noche nos vuelve a escribir a título privado, en privado, y nos confirma que sí se trataba de él, que sí había incluso declaración ya de testigos por parte de ella, por parte de la presunta víctima y que lo más seguro es que esta persona, Eleazar Gómez, iba a ser consignado a las autoridades. Nuestro compañero de Imagen Noticias, Carlos Jiménez, el mejor reportero de policía que hay, nos compartió una foto de la detención del actor. Lo estamos viendo, está detenido, esposado, desafortunadamente. Es una imagen que no nos hubiera gustado nunca pasar, porque Eleazar lo conocemos de toda la vida. En el pecho se puede apreciar una X, que la tiene tatuada Eleazar, y hay otra fotografía que ahorita la vamos a mostrar, donde está esa X también, que es un número romano, del lado izquierdo, que es el número 33, me parece, y ahí está desafortunadamente Eleazar detenido en la alcaldía de Benito Juárez, por intento de estrangular a su novia. Yo creo, Eleazar, que yo no sé cuál sea el problema, Eleazar, con todo el respeto, si necesitas una ayuda profesional de algún psiquiatra, de algún psicólogo, de alguna clínica, de ayuda emocional o de adicción, de lo que tú quieras, de lo que se necesite, ojalá te dejes ayudar, porque ya que llegue a estos niveles de violencia es muy peligroso. A cualquier nivel, Gustavo, es muy delicado. Mira, lamentablemente es una persona que, como tú bien dices, lo queremos, lo hemos visto crecer como persona, como artista, que con los medios siempre ha sido muy accesible, que personas que han trabajado con él hablan de un hombre trabajador, generoso, pero no podemos dejar de recordar que hay referentes, pues, también delicados. De violencia, claro. Él tuvo un pleito hace mucho tiempo con su novia, también muy famosa, Dana Paola. Hay incluso un video donde ellos se pelean muy fuerte, que no es que eso sea un termómetro, pero sí, aquí lo podemos ver, donde él ha... Pues no sé si podamos correr el audio, este video corresponde a la revista TV Notas. A ver, salieron de la sala de cine... Pero aquí podemos decir que él la... Pues la insulta, no públicamente, él no sabe que está siendo grabado, pero sí tienen un pleito muy fuerte. Además de esto, que terminó muy mal la relación entre ellos dos, que se habló incluso desde entonces de violencia. También otra novia que él tuvo de nombre Vanessa, ella también sí lo denunció por violencia. Es decir, que hay una circunstancia tal vez recurrente que tiene, como dice Gustavo, tiene que tratarse y ahora está llegando a un nivel, pues, ya legal, penal, posiblemente. Muy triste verá a él hacer así. Ahora, este paparazzi tomado por Carlos Edmundo Flores y adquirido por la revista TV Notas, sí, es un pleito de novios, ahí no hay una violencia, pero sí hay un insulto, hay un insulto, y creo que esto ha ido encrechendo. Cuando no soy quién para dar un consejo, porque aparte siempre lo dicen, cuando te levanta la voz y te agarra del brazo, el día de mañana te va a dar una cachetada y después te va a dar otra cachetada y luego te va a dar una golpiza. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso y ojalá este chavo, ahora que salga, le estaban diciendo que posiblemente lo pasen a un penal por la violencia en contra de esta señorita. Mira, evidentemente hay un gran problema de ira, de violencia, estamos hablando de que trató de estrangularla, ahí tenemos, bueno, nuevamente por parte del Ministerio Público, pero vámonos a esto, porque por otro lado, de primera mano, nos comunicamos con el doctor en Derecho Familiar, con Alejandro Jiménez, para conocer cuál podría ser el panorama de la Sargómez. En los casos en que se denuncia la violencia familiar, las penas pueden ir de uno a seis años de prisión, de acuerdo al artículo 200 del Código Penal, dice a quien por acción u omisión ejerza cualquier tipo de violencia física, psicoemocional, sexual, económica, patrimonial, o contra los derechos reproductivos que ocurra o hayan ocurrido dentro o fuera del domicilio o lugar que habite en contra de el cónyuge, la cónyuge, el concubinario, la concubina, el pariente consanguíneo, el adoptante y el adoptado, el incapaz, o la fracción quinta habla de la persona con la que se haya constituido sociedad en convivencia y se le impondrán de uno a seis años de prisión. Y también si en este caso tienen una relación afectiva. Entonces, las personas pueden denunciar y si hay la flagrancia, si las detienen en flagrancia, entonces se puede dar la detención ante el Ministerio Público, el cual tiene la obligación de investigar. Y también se pueden solicitar medidas precautorias, medidas de protección, como son que no se acerque el victimario al lugar donde reside la víctima, que se salga del domicilio, que no acuda a los mismos lugares. Fíjate que lo que escucho, o lo que he escuchado, habría que preguntarle a alguien que sepa de leyes, de uno a seis años, es decir, que el intermedio son tres años, alcanza fianza. O sea, no se quedaría Eleazar en la cárcel, tampoco es la pretensión, yo creo, que ni de la novia, ni de nadie que se quede en la cárcel, sino que este muchacho llegue a controlar la hija. Mira, aquí la gravedad de todo esto, y hablando de Eleazar o de quien comete, tanto esta violencia verbal, psicológica, física, es que están a un paso de los feminicidios, que es el gran problema y el gran cáncer de nuestro país, lamentablemente. Entonces, también yo entiendo que hay una sentencia y que probablemente puede salir bajo fianza, pero pues entonces necesitas estar bajo una supervisión muy estricta, ayuda psicológica. Ojalá se trate, ojalá se ayude a este chavo. No se puede únicamente decir, pudo salir bajo fianza. Ajá. O sea, pero, digo, las condiciones legales son las siguientes, él puede salir bajo fianza, por lo que acaba de decir el señor abogado. Pero aquí la cosa es que ojalá se trate este cuate, porque además a la gente no nos gustan los violentos. Una persona que agrede a otra persona por el motivo que sea, y más con un abuso de un hombre a una mujer, pues tampoco, menos lo permitimos. Y mira, queremos muchísimo aliazar, aquí el famoso es él, pero hay varias víctimas ya, por lo menos dos hasta ahorita, dos contadas que están exhibiendo una circunstancia que debió tratarse hace tiempo, que está llegando ahorita un punto de gravedad, porque esto se da a conocer gracias a que los vecinos dan la denuncia, gracias a que ellos escuchan los gritos de una mujer que estaban presuntamente ahorcando, estrangulando. Esto es algo realmente delicado, y sea eliazar o sea quien sea, esto se debe denunciar, esto no se debe permitir, y si una persona alcanza fianza, a mí me preocupa que quede nuevamente en libertad alguien y no se trate. Ahora, yo entiendo que los vecinos no son los que llaman la ayuda, pero la víctima tiene que ir hasta las últimas consecuencias para que esto, para que él, ¿qué te digo?, llegue a un término de una persona que no va a causar más violencia a nadie más. Que vaya a un tratamiento, que vaya a un tratamiento porque está mal, está mal desafortunadamente de sus emociones. Ahora Gustavo, algo así como tratar de desangular a alguien ya podría tipificarse como intento de homicidio, esto está yéndose muy delicado, muy grande. Lo que pasa es que no estuvimos ahí, no podemos saber qué pasó, esto es lo que aparentemente sabemos, no sabemos, y digo, y esto no somos quién para determinarlo, si hay intento de algo, yo creo que tenemos que ser mucho más mesurados y no más dar la información y ojalá eliazar se pueda ayudar, el mismo primero que salga del voto y luego que se ayude a sí mismo. Les estaremos informando, por supuesto. De primera mano quedó la pregunta sobre qué sentía Cecilia Galeano de que la involucraran en chismes tan baratos como el ser la primera, bueno, la tercera en discordia entre Sandra Echeverría y Leonardo de Lozán. ¿Qué respondes a eso, Ceci? ¿Ya regresaste, querida? Sí, perdón, se me va el internet y no soy muy buena para esto, pero no me quería quedar de que, ay, nos respondió. Para contestar si eres muy buena, querida, por favor, cuéntanos qué sentiste. Y más cuando hacen estos chismes que me divierten mucho porque digo, chismes he tenido muchos, casi todos no le han acertado, pero justo tengo el... Ven que así no tengo suerte, no voy a conseguir un novio porque tengo un amigo que es muy parecido a este chico Leo y él es el que estaba conmigo en el teatro y sacaron a decir todo eso que yo la verdad, digo, enseguida no salía de mentir, primero porque sé que era mentira y segundo porque era un respeto a su mujer, a su familia y a este chico que yo tampoco conozco, a Leo, digo, lo he visto dos veces en un programa nada más y su mujer me cae divinamente preciosa. Entonces digo, así me los están echando todos. Oye, entonces este amigo que tienes que se parece a Leonardo de Lozán ha de estar muy guapo también, ¿verdad? ¿Cómo va eso? ¿Es solo amistad o qué? Él no quiere. ¿Cómo? ¿No quiere qué? ¿Cómo? ¿No quiere qué, Ceci? No quiere, Moni. Pero tú sí quieres, tú sí quieres ahí como que... Es un amigo que quiero mucho, pero siempre lo molesto porque le digo, dale, ya vamos a ser novio para tener un novio y no quiere. Ceci, pero... Oye, a ver, algo raro está ahí conociendo a Leonardo. No estaba, por eso estaba hablando así. Algo raro pasa ahí. ¿Es chico buena onda o qué? Es un chico que quiero mucho. pero... Pero ya tuvieron algo o absolutamente nada. ¿Y si le gustan las mujeres? ¿Eh? ¿Si le gustan las mujeres? Sí, sí, sí. Ah, entonces está muy raro eso, ¿eh? Está comprometido, ¿qué pasa ahí? Por favor, No, es soltero. Es soltero. Pero con todo eso, a ver, ¿quién le dice que no hace cigarrillo? ¿Es argentino? ¿Es argentino? Sí. ¿Lo conoces hace tiempo? Sí. Sí. ¿Y cuál crees tú que sea por ahí su...? Es que luego da miedo, mi amigo. Grandota, divina, no un mujerón, pues da miedo luego, ¿eh? Te aviso. ¿Y qué? Tú me entiendes, Moni. Tú eres una belleza, ¿pero será eso? Tú también una belleza grandota, toda así, buenona. Sí, a veces le da miedo, pero bueno, no es el caso de Mauro. Mauro es un amigo mío que lo quiero mucho y él me quiere mucho y da la casualidad que es muy parecido. Entonces, yo creo que la chica o no sé quién fue, lo vio de lejos y dijo, ah, esta está engañando a... No sé qué. Y dijo, de acá me agarro, pero no, la verdad que no. Sí, sí. Oye, gracias por responder siempre, por ser tan claridosa. Te mandamos un abrazo, un beso. Oye, y este... A ver cómo me invitan ahí, yo quiero ir algún día a contar chismes. Ya, ya ven, ya, ya ven. Oye, Ceci, ¿y cómo sabes algo de la salud de mi querida Tina Galindo, la directora general del Teatro de los Insurgentes, que me dijeron que andaba malita? Sí, fíjate que el otro día justo Rubén, Lara, tuvimos una reunión del teatro y dijo que... Yo la verdad no sé mucho, pero solo dijo, qué lástima que no puede estar aquí porque estaba mala de salud y por eso todavía nunca ha venido al teatro. Entonces, la verdad no sabemos mucho, pero bueno, le deseamos toda la mejor salud del mundo. El teatro de los Insurgentes, además, es la casa y la vida de Tina Galindo. Te mando un beso grande. Ceci, buenas tardes. lo veo ahí en el teatro. Hasta siempre, buenas tardes. Ay, espérate, hoy a la noche, a las 8.30, saco más perras. Ay, Ceci, estás con María José. También. Sí, hoy a la noche, 8.30, más perras por mi Facebook. Ok. Cecilia Galeano. Bueno, Bueno, buenas tardes, gracias. Cecilia Galeano, una. Bueno, pues vámonos con una llamadita porque de primera mano les hemos informado puntualmente sobre la demanda que interpuso Dulce, la cantante, en contra del representante de Talentos, Jaime Sánchez Rosaldo, por presunto fraude. ¿Cómo va el caso? Pues en vivo tenemos a Dulce, querida. ¿Cómo estás, amiga? Cuéntanos, ¿cómo va toda esta situación? Hola. Hola, chicos, chicas, ¿cómo les va? A todo dar, amiga, ¿tú? Muy bien, escuchando las anécdotas de Manzanero, que yo también tengo una historia con él, maravillosa. Cuéntala, cuéntala. Le mando un beso enorme. Cuéntanosla. Bueno, pues hace muchos años nos fuimos al Festival de Mallorca, él y yo, y fuimos los ganadores absolutos de este Festival Internacional en España. Grabamos un disco, también hice dueto con él. No he tenido la oportunidad de trabajar con él, pero me sonaría muy bien una gira que se llamara Lo Más Dulce del Manzanero. ¡Ándale, ándale! ¡Ándale! Así que ahí se lo dejo de tarea a mi querido Armando. Tipazo, Manzanero, ¿eh? Oye, Dulce y regresando a la anterior gira que ibas a hacer con nuestro querido Napoleón, ¿en qué va el asunto con Jaime Sánchez Rosaldo? Bueno, mira, todas las giras están detenidas por la pandemia, eso es lo primero, ¿verdad? Correcto. Después, pues nuestra gira aparentemente la canceló el señor Jaime Sánchez Rosaldo y este... Y bueno, ahí vino un lío porque el señor en lugar de hablar y de tratar de arreglar las cosas, pues decidió irse a revistas y hacer escándalo y tuve que hacer una demanda con orden penal porque desgraciadamente ahí hay un desorden y bueno, pues ratifique mi denuncia y estamos esperando los resultados de la indagatoria que está haciendo la fiscalía. Ok, pero tú penalmente, o sea, que pudiera... Pregunto, pregunto, Jaime Sánchez Rosaldo irá a la cárcel? Sí, claro que sí. No. Wow. Hay un fraude ahí. Pero, ¿por qué un fraude si él te pagó el dinero a ti? Bueno, porque ahí hay varias anomalías con un contrato y no puedo hablar mucho porque ya me dijeron de la fiscalía que tengo que guardar silencio. Ok. Porque si no, se vicia el proceso. El proceso. Oye, Dulce, va a ver, y todo esto comienza también, como tú lo estás diciendo, ¿no?, a través de medios de comunicación, que es lo que no te gustó en lo absoluto, él pidiéndote el adelanto de tres millones de pesos tres ochocientos. Tres ochocientos. Tres ochocientos. ¿Todavía te lo sigue pidiendo o ya paro con eso? No, el señor está desaparecido. Oh, ah, Nada más armó el alboroto y ya no volvió a aparecer, ni siquiera ha tratado de acercarse a ningún abogado, hablar con mi abogada. No, es como si anduviera de vacaciones y no se hubiera enterado de nada. Ok, pero de todos modos esto va a correr, aunque, o sea, la notificación le tendrá que llegar y él tendrá que responder en un momento. Efectivamente. Y te vas hasta las últimas consecuencias. Él tendrá que comparecer. Y te vas hasta lo último, ¿no, Dulce? Pues sí, hasta yo me voy hasta donde él quiera. Dulce, tú, querida, tú, esta gira estaba planeada inicialmente con el señor Napoleón. Él se ha acercado tú a él, han hablado de esto, ¿lo involucra de alguna manera a él o no? Bueno, sí, porque él también recibió su adelanto. ¿Y qué pasó? Yo solamente hablé con Napo porque yo quiero mucho, somos amigos de muchos años y el proyecto de hacer una gira siempre fue una intención muy bonita de parte de los dos. Entonces yo le hablé y le dije, mira, yo sé que Jaime te va a dar tu versión, pero yo te quiero dar la mía. Y bueno, tú tomarás la decisión que tú quieras de, pues no sé, de creerle a quien tú quieras, ¿verdad? Pero yo, por la amistad y el cariño, quiero que sepas qué es lo que pasó. Todo lo que yo te cuento te lo puedo demostrar con documentos, no en este momento, pero pues yo tengo todas las bases fundamentales documentadas, documentos, pues no podía creer lo que yo le estaba contando, me decía, pero cómo pasó eso, pero cómo sucedió. Y bueno, pues él es una gran persona y realmente, legalmente, él no tiene ningún problema. Ok. Pues Dulce, oye, gracias por tomar la comunicación, te mandamos un abrazo y un beso hasta donde te encuentres. Muchas gracias, como siempre, saben que siempre les contesto y siempre estoy. Gracias, Dulce, muy buenas tardes. Gracias, Mónica, gracias a todos. Gracias, Un trago muy amargo para Dulce, pero vean, está volteando literalmente el caso. Y aunque pasando a otro tema, eso es lo que dice ella, eso es lo que dice ella, no sabemos. Eso dice ella.